¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, viajesito del día de hoy. Salimos desde Cuña Maquena, que fue el campo donde quedamos en el último viaje, y nos vamos a Río Cuarto, vamos a ir al otro campo, Seibo, a entregar una carguita de trigo. 89 kilómetros, de por medio pasamos a colocar accesorio y seguimos viaje. ¿Ok? En carguita de hoy, trigo, 25.000 kilos, vamos cargando bastante pesadito para lo que es el camión, pero bien. Vamos a darle, vamos a pesar, y vamos que hoy hay accesorio nuevo para el Mercedes. Entrar derecho a la balanza. Acá, vamos a empezar, todo como corresponde. Quedó, ahora sí, quedó bien al firme, ¿eh? Ahora sí. 38.000 kilos nuevamente, tiene lógica, fue lo mismo que trajimos por acá, ahora llevamos por otro lado. Tiene lógica. Volvemos, por donde vinimos, ¿eh? Con diferencia, acá allá arriba, le hicimos la rotonda, tomamos a mano derecha, para seguir hacia nuestro destino. Tenemos como horario de entrega, podemos llegar entre las 9, 10 menos 20 de la mañana. En realidad, acá pasó, y las 13 y 53, bien. Vamos, un poco cortito de tiempo, ¿eh? Un poco cortito de tiempo. Tenemos 3 horas 59 para entregar. Vamos a tener, vamos a ver, y vemos que andamos muy corto. Entregamos la carga y volvemos para atrás, y colocamos accesorio al final. Y ya eso es hacer la pasada, para no tener que hacer todo el retorno. Pero bueno, está, en fin. Si nos pasa eso, vamos a tener que pegar la vuelta para atrás. Vamos a ir chequeando el tiempo restando. Vamos a ir. Vamos a dejar abierto acá. Un 67 kilómetros que tenemos ahora, un 66. Pequecientos cortos, pero con tiempo corto también. Entonces, vamos bien. Voy a dejar ahí, para ir viendo la hora nomás. Este tiempo que está entregando esa carga. A ver si verdaderamente nos da para pasar ahora, de pasada por el taller, o no. Por suerte el tiro grande o cargas temprano. Un lindo lomito de burro, como para perder toda la velocidad que traíamos. Tenemos el taller acá, tenemos tres horas, estamos bien. Veo Santa Catalina. Vamos a entrar acá, para la izquierda. Vamos a hacer la mega rotonda. Vamos a hacer una rotonda. Acá no, más adelante tenemos una rotonda. Vamos a hacer otra rotonda. Vamos a arrancar un poco hacia atrás, pero hacia el cielo hacia donde venimos. Ahí tenemos taller. Vamos a hacer una rotonda. En realidad no. Queremos una entrada acá. No es donde hay sitio donde hay. Voy a entrar por acá abajo. Vamos a hacer otra rotonda. Vamos a hacer otra rotonda. Vamos a hacer otra rotonda. Esto no lo vamos a utilizar, lo vamos a sacar acá Y el tallón lo tenemos acá adelante Bueno, bien, veamos Siguiente accesorio Vamos a terminar de completar abajo, ok, llantas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar una pinturita negra Masas y los tapatrucas adentro Y acá atrás vamos a hacer lo mismo La masa de tracción Vamos a poner la capita delante con los tapatrucas y la masita pintada de negro Ahí ya le dio otro destaque Vamos a hacer lo mismo en el acoplado Pero en el acoplado lo único que podemos hacer es poner la masa, la tapita cromada Es lo que se puede colocar acá Es lo que tengo y es el accesorio que está bien, me parece que queda bien Podríamos Me voy a abstener a pintar la llanta de negro Lo voy a mantener dentro de un padroncito original Me parece que es lo mejor que puedo hacer para este, por lo menos este camión Me parece que ya por debajo Ya quedó, tiene su detallecito Para mí está lindo con la llantita gris juega también Así que me voy a aguantar con eso Y va a quedar así Próximo accesorio ya arrancamos Lo que es y ahora lo único que me queda es accesorios para el camión Al acoplado yo no tengo más nada para poner Tengo, le puedo cambiar las luces y eso Y obviamente el color también se lo voy a cambiar Pero bueno, eso se verá en los próximos accesorios que le vamos a estar colocando Tendo marcha atrás Una de las cosas que quiero probar son los espejos Porque tengo un modelo ahí de espejos que le puede llegar a ir bien Ahí está Va a salir acá Tranquilo que no viene nadie Si hago Mario Tijeras Bueno, nos fuimos Vamos hacia otro destino Vamos a terminar con el contrato de hoy Estamos llegando prácticamente Hacemos las curvas acá Salimos y ahí adelante tenemos el ruido No sé cómo está la entrada del campo No sé cómo está la entrada de ese campo Pero bueno, ya lo vamos a estar cubriendo Así que Ya pueden ir Los que llegaron a este momento A este minuto del video Pueden ir dejando sus comentarios a ver Qué les pareció la forma Que armé La parte de lo que serían llantas Con sus detallecitos Llantita gris Tapatuerca Con el que les pareció Para mí Le dio otra cara ya el camión Y bien la llantita es gris A mí ya está Impecable Impecable Hacemos media rotonda Creo que la ruta que agarramos Será 34 La 36 Perdón Hacemos un tramo de la 36 Acá hay una muy buena cortada Sería Sería algo que no se puede hacer Entrar por la estación Pero Una cortada bastante buena Agarramos La 36 Y después hay que ver Qué ruta es la que nos va a llevar al campo El carrito como siempre A full humeando General Cabrera En Villa María Capital Rotonda que nos muestra bien Ah Lo agarramos La 158 Pero ya es la última ruta Que vamos a agarrar Porque ya nos vamos a estar viviendo Para entrar al campo Y ya voy a intentar agarrar una carga de acá Obviamente Un lindo lomo burro Voy a intentar no perder toda la velocidad Muy bien Ya que estamos acá en el campo Intentar salir de acá Para no tener que volver Todo este camino vacío Veamos a ver si Logramos encontrar alguna otra carguita Si no, bueno Es última Nos volvemos a la ciudad A ver si encontramos Un fristecito Con alguna cerveza Algunos pales Veremos a ver Simejantes rollos Simejantes rollos Simejantes rollos Es el tamaño de ese rollos Acordi Tenemos desvío acá Venía Simejantes rollos No es como chista Si la entrada Un éxito Pero Sabemos que el Seibo Te manda de las suyas Y a ver si llega a esos lugares Que están súper complicados Dentro de los campos Simejantes rollos Conozco este campo Me acuerdo Supe andar por acá Ahora lo repararon Antiguamente Antiguamente Las primeras versiones Yo estaba en 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 Tema de reparaciones Parecido en el puente Se daba toda la vuelta Por ahí atrás Era toda la vuelta Por ahí atrás Allá al fondo Tenías la vuelta Y salías atrás de la retro Atrás de la pala Perdón El puente Finol y finol Y el puentecito Bien finito el puente Listo Ah mercedito Va y va Entra de acá Como la portera Abierta Solo acoplado Montable Una vez cruzar cambio Que dale 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 Acá lo bueno Que está la Yondira Acá Está la Yondira Acá adelante El cliente El cliente espera La entrega pronto Es que a dos horas Ah Se que ya estábamos Con el tiempo corto Más llenito Más llenito quedaron A la Yondita Tengo la opción Tengo la opción Que la active Vieron Ahora puedo seleccionar Donde yo quiero Lugar con más dificultad En este caso Acá Un lugar es amplio No hay vuelta Pero en las otras Empresas Va a servir Va a ayudar Tanto Creemos antes Que sea más tarde Fue todo excelente Ganamos una Luka 300 Genial Y Vamos a ir Dejando Este dedito por acá Recuerden Una cosa Que no sé De pedirlo Pero bueno Los voy a recalcar Hay mucho público Que mira los videos Y que no está suscrito Al canal Es un toquecito Tocan el botón rojo Si se suscriben Es gratis Activen la campanita Porque si bien veo Que también Los números suben Todos los días Las visitas No están subiendo Entonces Hay algo que está pasando Que no sé Qué carajo es Pero bueno Activen la campanita Que ya la tenga activada La desactiva Y la vuelve a activar Que llega todas las notificaciones Así le llegan a todos los videos Y me hacen El aguante Así que nada gente Dejen ese comentario Dejen esos me gusta Vayan tirando ideas De cuál va a ser El próximo equipo De cómo quedaron Estos accesorios Etcétera Les mando un saludo Y nos estamos viendo En el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!